La verdad es que en Chile estamos súper habituados a ver perros en la calle. Lo tenemos más bien normalizado y lo consideramos como parte de nuestra idiosincrasia. Así que la verdad es que cuando estamos en la vía pública y nos cruzamos con un animal abandonado, no le prestamos nada atención. La verdad es que solo nos llama la atención cuando vemos que el animal está enfermo, cuando está mal, cuando está herido, cuando lo vemos en muy malas condiciones. Y en esos casos, en general, ahí cometemos otro error. Es que esperamos que alguien más haga algo. Y la verdad es que nos olvidamos que nosotros podemos hacer pequeñas acciones, pero que van a ser súper, súper relevantes para el propio animal que estamos ayudando. Y en ese caso, la verdad es que si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer hasta el final. Y eso quiere decir tomar al animal con responsabilidad, llevarlo a un centro veterinario y hacernos cargo de ese animal mientras está en el centro veterinario. Muchas veces la gente piensa que basta con avisar. Basta con avisar en redes sociales y con eso ya hicieron la gran labor del día. Pero el animal necesita mucho más que eso. Necesita que lo tomen, que lo recojan, que lo lleven, como te digo, a un centro donde le puedan dar el cuidado que requiere y después, por supuesto, no volver a la calle, sino que preocuparse de encontrarle una familia que le dé todo el cariño que requiere. Y lo mejor, lo mejor está por llegar.